Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance. Hasta que la plata nos separe, vamos a hablar del capítulo 28 de este avance. Bueno, veremos que Alejandra le contará a su amiga Isabela que se besó con Méndez. Isabela se queda sorprendida y no lo puede creer. Vamos a ver de qué tanto se acordará Alejandra acerca de lo que pasó el día anterior con Méndez. También veremos que Méndez concretó la compra del camión, pero este tiene que llevarlo ya mismo, lo cual le sería muy difícil a Méndez en este momento. También veremos que Vicky recibe una llamada a la carnicería y le dicen que tiene que irse para allá, pero esta dice que si quieren hablar con ella, tiene que ser el mismo dueño el que le pida para que ella pueda ir hasta allá. Luego veremos que Méndez llega a la oficina de Alejandra, llega muy emocionado mirándola con ojos románticos. Y luego vemos que llega alguien golpeando a Méndez. ¿Quién será? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.